Muy buenas noches, estamos desarrollando esta importante actividad, este Paseo del Culco, Verbena, Popular, con la presencia de grupos importantes, compartiendo con los vecinos de la OTB Jerónimo Osorio, en estos 452 aniversarios de lo que ha sido la primera fundación de Cochabamba, y ya mañana las actividades centrales, con lo que es la sesión del Consejo, lo que es la ofrenda florales, y bueno, también vamos a devolver los restos de Jerónimo Osorio al Teatro Chaco, un desfile, así que los invitados a todos a participar de las actividades de mañana, y bueno, es una fecha importante para Cochabamba, no solamente por la fundación, sino también por lo que es la festividad de Urcupiña, que significa uno de los eventos más importantes para nuestra ciudad, si bien se realiza en el municipio de Cochabamba, de Quillacoyo, pero toda la inyección económica que hace a nuestro municipio también es importante. ¿A qué hora van a iniciar las actividades mañana? Mañana empezamos a las siete y media en punto con lo que es las ofrendas florales, después tenemos la sesión del Consejo, y posterior ya desfile y retorno de los restos de Jerónimo Osorio al Teatro Chaco. El día de hoy vemos que van a participar varios grupos, ¿no es cierto?, para que la población también se dé cita acá a la plazuela. Así es, tenemos grupos importantes como Ticas Huayra, Hermano Rodríguez, también Sabor Amor, y es parte de lo que es la celebración de esta primera fundación, también ya en vísperas, lo que es el mes de septiembre, nuestro mes de Cochabamba. ¡Adiós!